Si me preguntas por qué estoy aquí, es una pregunta para la cual ni yo mismo tengo una respuesta específica, porque yo reconozco que no, no es porque yo hice algo, no es porque soy el tipo más valiente del mundo, no es porque no tengo dudas o porque no tengo temores, no estoy aquí porque soy el mejor ni porque soy el más talentoso, porque aunque estar esto es necesario, no es lo más importante. Si estoy aquí es simplemente por la gracia de Dios, porque aunque yo sabía todo de mí, incluyendo mi defecto, he visto que podía hacerlo nuevo conmigo, estoy aquí porque Jesús vio lo mejor de mí, aún en mi peor momento, e hizo de lo mejor, no estoy aquí por accidente, sino por propósito, no es porque yo hice las cosas bien, es que no vas a tomar las cosas nuevas. No me digas que no lo viste, sé que no lo viste, sé que no lo viste, te sorprendiste, en mi pasado no me conociste, pero ahora sé que me distingiste. Tengo un nuevo primero, yo solo mi herida, la salvación es mi destino, y no hay quien lo inscribe. No me diga, no me diga, no me guste por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho, yo, no te gusta que me lo inscribe, solo Dios lo ha hecho. Tengo que ser tu amor al final Ay, ay, ya traigo Tengo que ser tu amor al final Mira lo que hay en odio Mira lo que hay en odio Cuando mi mente es pesado Juntos a quien lo pesado No sigo por lo chavo, y eso es definitivo Por eso es que no chivo, de calabos que recibo Aún no es el final, la vida es mi tutorial Y así nunca sería nadie, a su reino me suscribo El pecado yo no me decoro, moro y si oro con decoro Sigo tres, porque Cristo vive, soy como un petez Que entrega lo que recibe, sigo aliento Pero seguro voy, eres de aliento Y es porque invito como Floyd Es un miso quien yo soy por lo que tengo Pero todo lo que tengo es porque aliso quien yo soy Tengo nueva vida, yo sano mi herida La salvación es mi destino, vivo el que lo imprima Mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho Cago en mi mente, pensado, junto al tiempo, pensado Un cambio drástico, fantástico, único así y traumático Mi vida nueva es tan nueva que aún con el ser poliplástico Vaya viejo, normático, rana, eléctrico, un tráfico, cerro, secreto y panico Guardados en el lático de mi alma Tengo la paz que sirve como arma Chamele y disparo la calma, Jesús, agravidas y no hay más Y mami, solo lo que recibe, diré donde yo fui Soy gloria chuse y casí Si two quienes lo dicen aquí por mí Yo te he ganado a ti Porque Dios me ha hecho ya Si puede evitar la surely porque vale por mí Solo название lo ha hecho Y en lo que han hecho todos Y en lo que han pensado Juntos a quien cobró el malo El último de la vida es número cero Corazón en el perteneo Por daño severo Donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia Malos o menos Soy fenómeno No pruebas de lo que no se supone Y esta baja Si no fuera por Dios Nadie se la pone Y para ti que solo crece Lo que me inspira Como a combustible Y lo convierte en 23 Tengo un nuevo a ti Yo sano mi herida La salvación es mi destino Vivo a quien lo exhibe Si no me vengo Y ya te acampo en mí Yo llegué hasta aquí Porque ya lo he hecho yo Si pudiera ni un par No te acampo en mí Solo te acampo en mí Y yo no te tengo Y yo no te doy Hoy, hoy Que no lo he hecho Y yo no te doy Hoy solo te acampo en mí Y yo no me Pues Y yo no te doy Hoy, 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 hoy Vivo a quien pas den ¡Suscríbete al canal!